Este domingo, más de tres millones de nicaragüenses están habilitados por el Consejo Supremo Electoral para participar de las elecciones municipales, los segundos comicios más importantes del país después de las elecciones presidenciales. Para el investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, los comicios carecen de legitimidad porque no participará la oposición. Bueno, realmente yo creo que ya hace tiempo ya se acabó la democracia en Nicaragua. Para los que tenían dudas, las elecciones fraudulentas en noviembre de 2021 fue solo una gran ilustración, especialmente cuando hizo ilegal básicamente todos los partidos de la oposición. Ellis considera que en la práctica Nicaragua tiene un modelo de partido único, opinión que respalda el exdiputado opositor Eliseo Núñez. Ya somos un modelo de partido hegemónico. Y la pregunta es, ¿cuándo se va a convertir en un partido único? Pero hacia ahí va. Ambos consideran que muchos de los potenciales candidatos a las alcaldías están entre los mate 200 presos políticos. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral afirma que la votación del domingo es democrática. La oposición, por su parte, ha llamado a sus seguidores a no participar de los comicios municipales. Donaldo Hernández, Voce América.